Debo avanzarle que ni el más psicodélico de sus sueños va a ser capaz usted de construir 6.000 viviendas al año hasta 2030. Ya le avanzo que hará 100 al año como mucho. ¿Y por qué? Porque la clave no son las que usted prometa, sino no hacerle la vida imposible a aquellos que aspiran a poder construir. Y le insisto en la cifra, y ya lo verá usted de aquí a un año, 100 viviendas hará como mucho al año. Y se necesitan 170.000, faltan unas cuantas. Y usted lo sabe perfectamente, pero no se va a atrever a hacer lo necesario. Y va a acabar tomándole el pelo a la gente. O se acomete una reforma drástica de toda la legislación al respecto. O es imposible construir tanto desde el ámbito privado como público, como en cooperación público-privada vivienda en Cataluña. Es el sistema, ustedes le llaman progresista, que han ido construyendo a lo largo de los últimos años en Cataluña. Y hecha esta referencia a la cuestión de la gestión, sí que me gustaría también poner encima de la mesa un tema que nos preocupa. Y que creemos que habría que descartar en los próximos tiempos en Cataluña.